La Alcaldía de Bello destinará los recursos de la sobretasa a la gasolina al fortalecimiento de la infraestructura vial. Esta es una información comercial. En el contrato aprobado por el Consejo Municipal de Bello, definieron que los recursos recibidos por la sobretasa de la gasolina serán utilizados para hacer actividades relacionadas con la infraestructura vial. La Administración Municipal solicitó al Consejo Municipal una aprobación de unos recursos llamados sobretasa a la gasolina para hacer una inversión en la malla vial. Es un tema que es gradual, es por 10 años. En este primer año son 9 mil millones de pesos, pero cada año irá aumentando según el IPC. Actualmente, la Secretaría de Obras Públicas de Bello adelanta la gestión del desembolso de los recursos, con los cuales buscan seguir avanzando en el mejoramiento de las vías de la ciudad. Se harán intervenciones tanto en los andenes, en la malla vial en general, en puentes peatonales, en puentes vehiculares, pero además también se realizará semaporización y señalización de la malla vial. Desde la Secretaría de Obras Públicas seguimos trabajando por el bello que queremos. Con estas estrategias, la Alcaldía de Bello busca mejorar el sistema de movilidad, las vías y los espacios para los transeúntes. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.